Camarada, vamos 22 a 29, 7 puntos. ¿22 a 29? Camarón. 22 nosotros, 29 ellos. Mire, estábamos hablando con el Gordo Melo y le digo que si socan la dona van a ganar. Pero me dice, el problema es que ya nos socan. Ya no socan. ¡Vamos, mis amores! ¡Empieza el partido! ¡Ven a jugarlo aquí! Primera vez. ¿Cómo es? ¡Ey, Camarón le iba a decir! ¡Ey, Gordo! Pero usted le halla bastante este. No, si le digo yo porque como que jugara bastante seguido esta tecla. ¿Esto es deporte? ¡Démalo pues! ¡Ni pesa el otro tiempo! ¡Abrillarme! ¡Bien! ¡Gordo Melo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Aparta tenemos! ¡Ahí va Camarón! ¡Vamos Camarón! ¡Vamos Camarón! ¡Vamos Camarón! ¡Ahí va Camarón! ¡Ahora que va a llegar! ¡Ah que va mala! ¿Vamos Camarón? ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, equipo, dinamita! ¡Muestra, fuerza, equipo! ¡Apoyen, apoyen! ¡Muejale! ¡Vamos, niño! ¡Con las orejas, apoyo! ¡Uh, casi la meten para nada metido! ¡Vamos, chicos! ¡Pito, pito, pito! ¡Apoyen, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Che, el cuello lo sabe que es la pitana! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero, loco! ¡Vamos, chupo, chupo! ¡Bueno, Trupa! ¡Eso! ¡Vamos a la cadastita! ¡Muñame ya! ¡Mi mamá está de brillar, mi amor! ¡Viva, Riechi! ¡Viki! ¡Viki! ¡Vamos, llego! ¡Vamos, camas! ¡Vamos, camas! ¡Salió, salió, tocó! ¡Hasta el toque! ¡Hasta el toque! ¡Me ha dado el drama! ¡Puedo! ¡Puedo ver el miti! ¡Puedo ver el miti para allá! ¡Lo estaban mandando! ¡Au! 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 ¡Vamos, Miki! ¡Saltado! ¡Miki! ¡Saltado! ¡Miki! ¡Miki! ¡Au! ¡Miki! ¡Eso es todo! ¡Miki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso le fue el ojito! ¡Miki! ¡Aprovechá total! ¡Vamos, Miki! ¡Miki, aprovechá a tocar! ¡Esto es por ti! ¡Porque aquí no mando por eso! ¡Esto es por ti! ¡Tumbo, abuelo! ¡El único que queda de otra edad! ¡No se hace, abuelo! ¡Vamos, Miki! ¡Miki! 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 ¡Miki, suya, suya! ¡Miki, suya, suya! ¡Miki, suya! ¡Miki! ¡Miki, suya! ¡Miki, suya, suya! ¡Tire, ara! ¡Tire! ¡Miki, suya! ¡Miki, suya! ¡Miki, suya que está viendo! ¡Miki, suya! ¡Miki, suya, suya! ¡Puede jugar bastante! ¡Puede jugar bastante! ¡Puede jugar bastante! ¡Puede jugar bastante! ¡Han encontrado! ¡Bien, Jey! ¡Te escucho, camarada! ¡Bien! ¡Bien, Jey! ¡Vamos, señorita! ¡Bien! ¡Bien, Jey! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, equipo! ¡Cuidado, que es el equipo con la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos, cama! ¡Depende de dónde lo hagan! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Ven, ven, ven! ¡Ponténtalo! es que el muchacho de la venta es la pica pero si la pica entonces está bien el próximo bueno, para que él tenga la ideológica o quizás le guste vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 mirala pica pica vamos 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 4k vamos no muchachos muy buena ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? La guardia se da dolor de un muchacho de este. ¿De quién? De uno de ellos. ¿De quién? ¡Ay no Dios guarde! Que Dios me libre, que Dios me libre de todo mal y de todo mal. ¿De quién, gualdita? De la que anda la vaina. De la que anda la vaina y le tengan unas a primera vista. ¿De la que anda la vaina? De la que anda la vaina. El amor es precisamente de ti. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡La abuela y se enamoró! Amigas, te quiero. ¿Cuántos gustos? El carnaví. 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 Ya hacelo entre los salles, bone Hollywood. ¡Vamos! ¡Qué alegría! Que les hayan. ¡Vamos! Ven arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gurando a los pilotes! ¡Álvaro! ¡Cuarenta, hijo! ¡Vamos, camas! ¡Tardiente! ¡Viva al otro lado! ¿Qué pasa? ¡Tardiente! ¡No me gusta eso! ¡Miraste el teléfono, la entrega de Javi! ¡No, Armando, vos se perdiste el amor de PIXA! ¡No, se perdiste! ¡Que, baria! ¡Andan platicando! ¡Esa ya no es PIXA, hija! ¡Es mi novedad! ¡Ah, bueno, ya todo el mundo lo sabemos! ¡Pues sí! ¡Vamos, ya los dos! ¡Vamos! ¡Eso, dele! ¡Cuatro, acá! ¡Cuatro, acá! ¡Cuatro, acá! ¡Cuatro, acá! ¡Cuatro, acá! ¡Cuatro, acá! ¡Vuela, los dos! ¡Es que estás comprando, hombre! ¡Está bien, va! ¡Sí, dale, bravo! ¡Porca, está bien, la luz! ¡Aquí, por favor! ¡No, bravo! ¡Porque no la dejaron brillar, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque no la dejaron brillar, papi! ¡Que no pueda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué no haces! ¡Cálmate, ex! ¡Vancha! ¡Epa, mi trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pilinguido! ¡Vancha! ¡Vancha! ¡Vancha, lo deslumbraron! ¡Ni modo, camarada! ¡Esta, calienta, avanza! ¡Vancha, vengan, no! ¡Qué es la cosa! ¡Vancha, le metió! ¡Vancha, gran hambre, va! ¡Vancha, viste! ¡Vancha, viste! ¡Vancha, papi! ¡Cuánto, papi! ¡Vancha, papi! ¡Vancha, papi! ¡Vancha, papi! ¡Como vamos, camarada! ¡El vaquero ya no lo metan! ¡Sí! ¡Como vamos! ¡Vancha, papi! ¡Esferido totalizado! ¡Veinte y cuarenta y nueve! ¡Este totalizado! ¡Cuarenta y nueve treinta! ¡Aquí! ¡Oh, cómo está! ¡Y aquí, este otro ponemos totalitivo! ¡Después, cuando vayan los dos tiempos de un solo ponemos! ¡Sí! ¿No tomas el primer, el tercero y el cuarto? ¡Cuatro, seis, ocho, nueve! ¡Serían dieciocho, entonces aquí! ¡Escámenlo! ¡Para hacerlo, eso es un manzol! ¡Un cabal! ¡Deciocho y aquí serían tres, cinco, ocho! y serían 30 y 37 30 y 47 30 y 47 me llega regresamos en el siguiente video